Imágenes de apoyo, por favor. Esto ocurrió en Capiata, barrio Silvia. Ya le tenían fichado a uno de estos vecinos. Allá están. O sea, ya ve la O.A. Genovia. Entre dos están. Mirá, Yolanda. A ver. El más adelantado está sobre la muralla, el otro está subiendo. Vecino. Sí, vecino. Buenos vecinos. Bueno, y hay una comisión de seguridad ciudadana liderada por el ingeniero César Luna distribuida en distintos barrios, en comisiones vecinales que están trabajando, pero muy bien. Y digamos que le pusieron el toque de distinción porque a uno de ellos lo detuvieron anoche. Después un seguimiento con cámara. Ahí está. Oga, Genovia. Va a mirar la cámara él. Pero ya están adentro. Sí, ya están adentro. Estos son otros hechos. Entonces ya se lo tenía fichado. Las manos en el bafle. Las manos en el bafle, sí. Sí. En la masa del bafle. ¿Para qué un ratito? Espera, que un ratito. Pajó. Está en otra casa, hechos anteriores. Ahí. Ahí está. Ahí está. Pero el portón está abierto allá. No, subió sobre el portón. Ahí, ahí, ojo. Ahí va. Sí. Para... Pues ya posee fiesta. Con la música. Tunchi, tunchi. Sí. Bueno, los vecinos lo detuvieron. Y esta es, digamos, la... Ahí está. Muy poca luz en el barrio, Silvia ha dicho, o sea, de paso también. Ahí llevando el bafle. Y ahí ya con el bafle. Con esta clase de vecinos, ¿para qué creer delincuentes? Exacto, pero sería uno de los tantos integrantes de esta gavilla que están perpetrando, pero robos a diestra y siniestra en el barrio Silvia Capiata. Sí, diga, todo es un guagatelario. Sí, pero cualquier delincuente que entra a tu casa en hora de la madrugada puede de repente propiciar una reacción. No, vos le encontras a él y le podes meter plomo. O él te mete plomo a vos. O te mete cualquier cosa. Eres agente.